Llegó la banda pirata, que copa en todas las canchas Llegó la primera banda, gales o pierda va a estar con vos Vamos, vamos, delgano, deje la vida y el corazón Dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve Y cómo no venía a verte, y cómo no venía a verte Y cómo no venía a verte, si sos mi vida, sos mi pasión Dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve, dale ve Y cómo no venía a verte, y cómo no venía a verte Y cómo no venía a verte, si sos mi vida, sos mi pasión Dale ve